¡Rom, rom, rom, rom! ¡Oh, no! ¡Oliver! ¿Qué has hecho? ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Roma! ¡Oh, no! ¡Roma! ¿Dónde estás? ¿Roma? ¿Diana? ¿Oliver? ¡Picaboo! ¡Monstruo de Lego! ¡No! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ay! ¡No soy un monstruo! ¡Soy su mami! ¡Mami! 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 ¡Te ayudaremos! ¿Rojo? ¿Púrpura? ¿Rosa? ¿Rojo? ¡Gracias, niños! Roma, vamos a limpiar el desorden. Está bien. ¡La, la, 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 la! ¡Queda el último! ¡Mucho mejor! ¡Guau! ¿Dónde está mi brillante sombra de ojos? ¡Aquí está! ¡La, la, 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 la! ¡Azul! ¡Guau! ¡Diana! ¿Has hecho tu tarea? ¡Diana! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Listo! ¡Gracias, Diana! ¡Sí! ¡Ahora limpiaré todo! ¡La, la, 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 la! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Adiós! ¡La pizza está lista! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡Oliver! ¡Ayúdame a sacarlos! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Opa! ¡Oliver! ¡Necesitas mantener tu patio de juegos limpio después de jugar! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Querido Oliver! ¡Ha sido aceptado en la escuela de magia! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sankalaba, shankalaba! ¡Sí! ¡Es hora de comer para Adam! ¡Ah! ¿No quieres? ¡No, no, 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 no! ¡Mmm! ¿Cómo puede comer Adam? ¡Ven aquí! ¡Shankalaba! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Esto es una capa invisible! ¡Ajá! ¡Soy invisible! ¡Viene el avión! ¡Abre la boca! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M! ¿Dónde está Adam? ¡Ha desaparecido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Este búho genial que hice! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mi búho está vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Juguemos baloncesto! ¡Sí! ¡Cara yaba! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oliver! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bienvenidos a mi invernadero! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Camp! 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 ¡Champ! ¡Oh! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Me gusta! ¡La, la, la! ¡Ah! ¿Qué le ha pasado a mis plantas? ¡Oh, no! ¡Oliver! ¿Puedes arreglarlo? ¡Por favor! ¡Idea! ¡Cayam! ¡Cayam! ¡Sí! ¡Oliver! ¿Dónde está Adam? ¡Adam! ¡Te extrañé mucho! ¡Sí! ¡Gracias, Oliver! ¡Súper! ¡Globo! ¿De dónde viene este globo? ¡Guau! ¡Has reventado mi globo! ¡Te voy a castigar! ¿Qué? ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Te he castigado! ¡Estás arrestada! ¡Hola, mamá! ¡Mamá! ¡Oliver! ¡Déjala ir! ¡Nunca! ¡Reventaron mi globo! ¡Idea! ¡Oliver! ¡Vamos a distraerlo! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Primero hay que reventar los globos rojos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hola! ¿Puedo jugar contigo? ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Yo, yo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ahora reventemos los naranjas! ¡Guau! ¡Ey tú! ¡Ven aquí! ¿Disco? ¡Me encanta bailar! ¡Vamos a tocar música! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Broma! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Para! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Hola! ¿Puedes dejarnos salir? ¡No! Próximo. ¡Amarillo! ¡Hora de limpiar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me gusta limpiar! ¿Quieres probar? ¡Ajá, ajá! ¡Buen trabajo! ¡Ajá! No te preocupes, mami. Bueno. ¡No! ¡Oh, no! ¡El hombre globo! ¡Mis bellos globos amarillos! ¡Hora de reventar los verdes! ¡La, la, 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 la! ¡Empecemos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ven! ¿Mmm? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Sí, sí, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto me hace muy feliz! ¡Diana, rápido! ¡Tenemos que reventar los globos! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Corre, Diana, corre! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡De nuevo! ¡Vamos a tratar de reventar el azul! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Guau! ¡Qué juguete genial! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Quieres intentar? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Oh, niño! ¡Oh, niño! ¡Shh! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Falta el azul oscuro y el violeta! ¿De qué otra manera podemos distraer al Hombre Globo? ¿Qué es ese sonido? ¡Sin dormir! ¡Shh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Estoy aquí, mami! ¡Diana! ¡Tapa tus oídos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diana, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Último! ¡Violeta! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, no! ¡No dejaré de nuevo mis globos! ¡Ven, ven! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Mírenme! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Último! ¡Gracias! 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 ¡Está llorando! ¡Idea! ¡Es para ti! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola! ¡Genial! ¡Guau! ¡Delicioso, delicioso! ¿Qué dulce prefieres? Este... ¡No! ¡Mmm! ¡Uh-uh! ¡No! ¡Mmm! ¡Necesitas monedas para obtener dulces! ¡Completa estas tareas para ganar monedas! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Vamos a lavar ropa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Listo! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Ah! ¡Tenemos la moneda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Genial! ¡Genial! ¿Azul? ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Estación de jugos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestro auto está sucio! ¡Tenemos que lavarlo! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡El auto está limpio! ¡Sí! ¡Oh! ¡Súper! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Mira! ¡Cuántas bebidas! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Quiero cereza! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué jugo quieres? ¡Manzana! ¡Mah! Mmm... ¡Máquina de donas! ¡Uy! ¡Hola! ¡Tenemos que lavar los platos! ¡Bueno, mami! ¡Sí! ¡Oliver! ¡Tenemos una moneda más! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Azul! ¡Oh! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Rosa? ¡Mira! ¡Mah! ¿Verde? ¡Mmm! ¡Las donas de chocolate son mis favoritas! ¡Máquina de helados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Necesitamos limpiar! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ahora todo está limpio! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Genial! ¡Ajá! Oliver, ¿qué helado quieres? ¡Mmm! ¡Arándanos! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Frodillas! ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola! ¡Truco o trato! ¡Oh! ¡Oliver! ¡Halloween está llegando! ¡Sí! ¡Comencemos a prepararnos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hagamos nuestra casa espeluznante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Esqueletos! ¡Vamos a decorar! ¡Vamos! ¡Dulces para los invitados! ¡Genial! ¡Hola! ¡Súper! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuatro! ¡Mira! ¡Oliver, vamos a comprobar! ¡Sí! ¡Apa! ¡Creo que veo algo! ¿Verde? ¡Oh! ¿Dulces de Halloween? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Bienvenidos! ¡Hora de cocinar! ¡Sí! ¡Pongamos estos ojos a la gelatina! ¡Delicioso, delicioso! ¡Mira lo que tenemos! ¡Es un pastel monstruoso! ¡Oh, no! ¡Veamos qué hay dentro de las calabazas de Halloween! ¡Ajá! ¡Guau! ¿Qué? ¡Esqueletos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Son ojos! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Uy! ¿Tienes sed? ¡Sí! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Ah! ¡Violeta! Disfraces de Halloween Vamos a ver qué disfraces tenemos ¡Sí! ¡Vamos! Oliver, me gustaría hacer una calabaza ¡Genial! Ahora vamos a elegir el disfraz para ti ¡Mira! Mmm, quizás te gustaría ser un monstruo ¡No! Bueno ¿Qué tal un dinosaurio? No, 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 no ¡Ajá! ¿Quizás un esqueleto? ¡Sí! ¡Esqueleto! ¡Guau! ¡Buena elección, Oliver! ¡Ah! 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 ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Ah! Dos ¡Guau! ¡Como yo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Regalos de Halloween para la familia! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Feliz Halloween! Este regalo es para papá ¡Sí! ¡Genial! ¡Sorpresa! Un juguete para Diana ¡Qué genial! ¡Una máscara para Roma! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Araña de juguete para Flesha! ¡Sí! ¡Para Adam! ¡Globo para Adam! ¡Adiós! ¡Para Maddie! ¡Gracias, mi amor! ¡Para Oliver! ¡Shh! ¡Súper! ¿Uno? ¡Guau! ¡Última calabaza! ¿Amarillo? ¡Lo encontramos! ¡Es una fiesta de Halloween! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Yujú! ¡Truco otro rato! ¡Adiós!